Polvo, niebla, viento y sol ¿Dónde hay agua, una huerta? Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón Al norte los Pirineos, al sur la sierra callada Pasa el Ebro por el centro Con su soledad a la espalda Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga Hacia el oeste el moncayo Como un dios que ya no han parado Desde tiempos a esta parte Vamos camino de nada Vamos a ver como el lebro Con su soledad se marcha Con él le van en compañía a las gentes de estas vacuadas Estos valles de esta sierra Estas puertas arruinadas Polvo, niebla, viento y sol ¿Dónde hay agua, una huerta? Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón ¡Aragón!